Indígenas aún continúan con los bloqueos en las vías que comunican desde el Chocó con los departamentos de Antioquia y Rizaralda, esto en apoyo a la Minga Nacional. La verdad es que estamos esperando que haya voluntad de parte del Gobierno Nacional. La exigencia es muy contundente sobre que se dé el espacio de diálogo para sí mismo, mirar cómo se toma una decisión al respecto, pero lo importante es que nosotros siempre hemos tenido la voluntad del diálogo. Nosotros, esta es una Minga Pacífica y que estamos haciendo ese llamado al Gobierno Nacional y en este momento nos dirigimos, vamos a tener una reunión con el señor Gobernador del Departamento, vamos a mirar, a ver también, a revisar algunos puntos que tienen que ver con el orden regional y esperamos que la voluntad de ellos también sea así como la de nosotros, de que quienes ganen sean las comunidades y también los niños y las niñas a nivel general por todas estas necesidades que padecen nuestras comunidades en todo el territorio. Casama indica que desde el primer día están en disposición de diálogos con el Gobierno Nacional, solo esperan el gesto de voluntad gubernamental. Nosotros desde el primer día, incluso antes de que iniciara la Minga, hemos estado presto y abierto al diálogo, pero esperamos que sea de manera inmediata porque la verdad es que estamos dispuestos a dialogar, a dialogar con el Gobierno Departamental, pero también con el Gobierno Nacional en el marco de la Mesa Permanente de Conservación de los Pueblos Indígenas y esperamos que haya esa voluntad, o sea, es el llamado que nosotros hacemos, que estamos esperando que nos envíen el mensaje para dialogar. Finalmente expresado por el representante de la Azoregua, están preparados para continuar con el apoyo a la Minga desde las carreteras del Chocó. Estamos preparados para resistir varios días, esperamos que no sea así, o sea, para ver si de pronto podemos salir y despejar las vías, pero eso depende de la respuesta que dé el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental. La solución está en manos del Gobierno para que miles de indígenas despejen las vías actualmente bloqueadas en todo el país.